Hola a todos, en este video vamos a ver otros pilotos animados que fueron rechazados. Este iceberg fue creado por mi, y si no has visto el video anterior, te lo dejo por aquí. Sin nada más que decir, ahora comencemos. Welcometo My Life, es un piloto animado lanzado en 2015 para Cartoon Network. Se proyectó por primera vez en el festival de Annecy en 2015, junto con Apolionion, y luego se lanzó en línea a través del canal oficial de Youtube de Cartoon Network en 2017. Fue creado por Elizabeth Ito, quien fue una directora supervisora y artista de Storyboard de Hora de Aventura. Vemos la vida de Dougla, un joven monstruo conocido como Tekesh, que va a la escuela con humanos. Presentado al estilo de un documental, lo sigue a través de un día en su vida en la escuela, y se centra en sus experiencias, tratando de encajar con los humanos. A pesar de una recepción positiva, finalmente no fue elegido para una serie completa. También existe un corto con el mismo nombre, creado también por Elizabeth Ito en 2004, y lo publicó en línea en noviembre de 2007 en Youtube, como su proyecto de último año mientras estudiaba en Calax. Harpy G, es un webcomic de la animadora Brian Droward, quien también ha trabajado en varias series, en diseños de personaje, en animación o como directora. Entre otros. En 2018 Nickelodeon Animation Studios realizó un corto de Harpy G. El corto fue el piloto de una serie animada que no fue aceptado. Harpy y su gato Duende Pumpkin, están disfrutando de un día tranquilo en el bosque hasta que un par de monstruos bebés se pelean. De Dungeon Crawlers, se trató de un piloto de solo 3 minutos. Presentado a Nickelodeon, y creado por Fraser Luke, la trama sigue a un grupo de aventureros en busca de un diamante. La historia toma un giro cuando uno de los integrantes muestra su teléfono inteligente, proporcionando una ruta más eficiente hacia el diamante. Esto lleva a discusiones y, finalmente, a que el grupo tome rutas distintas en su búsqueda. Nickelodeon rechazó la propuesta. Cabe mencionar que en este breve piloto, se utilizó la música Von Trousley de Undertale como, Plateholder. Planet Panic, es un corto animado hecho por Gene Goldstein, un artista de fondos en The Loud House. Este corto es uno de los finalistas de la edición de 2015 de Nickelodeon Animated Shores Program, pero Nickelodeon al final no lo eligió. En Planet Panic, monstruos gigantes rondan por la ciudad, son muy normales como el tráfico en las mañanas. Peebles, un héroe en entrenamiento, junto con Zeus, mentor de Peebles, tratan de proteger Planet Panic. Back to Backspace, sigue la trama de una dimensión en donde todas las ideas rechazadas digitales van a parar aquí. Una organización compuesta por un grupo de ideas eliminadas organiza cada error y fracaso y determina el destino de cada uno. Y la protagonista Patty es una de las supervisoras de la organización. Fue hecho por Dominic Visignano y Amalia Levari, lanzado en 2014 en el sitio web de Cartoon Network, y en 2015 subido al canal de Youtube DCN, y recibió buenas críticas pero Cartoon Network decidió rechazar el piloto. Sailor Moon de Tone Maker, también conocida con el sobrenombre de Sailor Moon Saban Moon, es un episodio piloto de prueba de concepto no emitido, que pretendía producir una versión americanizada de Sailor Moon con una historia completamente diferente a la del manga y anime. Toei y Bandai, intentaban expandir la popular franquicia Sailor Moon al mundo de habla inglesa. Renaissance Atlantic Entertainment, y Tone Makers, realizaron un piloto que presentó una mezcla de acción en vivo y animación. Y se creó un video musical de dos minutos junto con el piloto. El piloto fue presentado a Toei Animation, pero terminó siendo rechazado, debido a los altos costes del proyecto, Bandai finalmente le dio la licencia y permitió que la empresa de animación de Kent Entertainment doblara el anime al inglés. El video musical de dos minutos se mostró en una convención anime expo en 1995, donde fue grabado con una videocámara. Se creía que el episodio piloto estaba totalmente perdido hasta su descubrimiento en 2022 por la youtuber Raimona, que publicó una serie documental de dos partes sobre la historia y creación del piloto de Sailor Moon, y también sobre su búsqueda por encontrarlo. Y pudo encontrarlo completo. Buffy la serie animada, es un concepto de serie de televisión animada basada en Buffy de Vampiro Slayer creado por Jos Wedon. La serie animada habría tenido lugar en medio de la temporada 1 de Buffy de Vampiro Slayer. Como escritor Jeff Telohev describió la continuidad como episodio 7.5. El desarrollo de Buffy la serie animada comenzó en 2001, sin embargo, la serie pronto tuvo problemas. 20th Century Fox iba a producir el programa, e inicialmente se planeó que el programa se transmitiera por Fox Kids, posiblemente ya en febrero de 2002. Sin embargo, Fox decidió que no transmitirían el programa y, en cambio, lo venderían a otras redes. Cuando ninguna cadena estuvo dispuesta a comprar la serie, la producción se detuvo. Dos años después, en 2004, Fox volvió a mostrar interés en desarrollar y vender el programa a otra cadena. Varios actores clave de la serie original de Imagen Real dieron voces a sus personajes y se produjo la animación para hacer una presentación de 4 minutos. El piloto de Buffy de Animated Series se utilizó para intentar vender la serie a una cadena. Sin embargo, una vez más ninguna cadena estuvo dispuesta a correr el riesgo de comprar el programa. El 1 de agosto de 2008, los 4 minutos de la presentación no emitida fueron filtrados en Internet. Cuando el empleado de la oficina del gobierno Harvey Underwood, es llamado a trabajar, debe dejar a sus compañeros de cuarto, Nessie, el monstruo del lago Ness, y Bigfoot, solos en su apartamento, permitiendo que el dúo criptozoológico se meta en travesuras mientras él se ha ido. Esta es la sinopsis de Paranormal Romates, un piloto fallido de Cartoon Network, hecho por Benton Connor, quien trabajó en un show más y hora de aventura. Se estrenó el 20 de enero de 2016 en el canal de Youtube de Cartoon Network. Kyle Mass. Rosemarie es un piloto realizado por John Falkenstein, que salió en el programa Random Cartoon de Nickelodeon. Que básicamente era un programa que muestran diferentes pilotos, similar a Oya Cartoons, de Cartoon Network. Kyle Mass. Rosemarie nunca llegó a convertirse en una serie. Kyle es un nerd, y Rosemarie una gótica tímida, pero cuando juegan el MMORPG de fantasía en línea a Kessworld, sus verdaderas personalidades brillan. Ellos se enamoran en Kessworld. Pero debido a que provienen de dos mundos diferentes, surge el desafío de si tendrán el coraje de llevar su relación al mundo real, sin miedo a lo que opinen los demás. Pride of the X-Men, es un piloto de televisión animado transmitido originalmente en 1989, en el bloque de televisión Marvel Action Universe, que presenta a los superhéroes mutantes de los X-Men de Marvel Comics. El piloto se transmitió con poca frecuencia, y luego se lanzó en video casero. Más tarde sirvió como base para el juego arca de X-Men de Konami. Poco después de que se entregara este piloto, Marvel comenzó a tener problemas financieros, y se cree que esta es una de las razones del por qué se canceló esta propuesta. Y la otra es por las críticas mixtas que tuvo el piloto entre los espectadores. Aunque elogiado por su animación de alta calidad, algunos fanáticos simplemente sintieron que el piloto, en su mayor parte, parecía demasiado cursi. La historia trata sobre la llegada de Kitty Pryde a la mansión, y el profesor X le presenta a los X-Men, justo en ese momento el equipo de héroes mutantes, es llamado a la batalla para evitar, que Magneto y su hermandad de mutantes malvados, estrellen un cometa contra la tierra. Poco después de que este piloto fuera rechazado, fue que se realizó la serie de X-Men del 92. Si te está gustando el video, puedes darme un like, y regalarme una suscripción. Además quiero anunciar una nueva forma de apoyar al canal, a través del Supergracias. Si decides donar, tu nombre aparecerá en el próximo video, y estaré agradecido por tu generosidad. Pero si no puedes, no hay ningún problema en absoluto. Aprecio cada like y suscripción que recibo. Ahora sigamos con el video. En 2003, se haría una serie de televisión de Kingdom Hearts de Disney, y se realizó un piloto que fue dirigido y producido por Seth Kirsley, quien fue director de la película Aide Crafting Ares. El episodio tenía lugar en Agrava, mientras Sora, Donald, Goofy y Rico buscan la lámpara mágica, con la esperanza de que les ayude a encontrar a Kairi y regresar a casa. El piloto de 11 minutos es animatic, en lugar de completamente animado. Está coloreado y se muestran con actuación de voz y música agregadas. El episodio fue bien recibido por las audiencias de prueba, y tuvo un mejor desempeño que todos los demás proyectos que se estaban probando en ese momento. Sin embargo, Disney finalmente rechazó el proyecto, para no entrar en conflicto con el lanzamiento de juegos futuros. El episodio nunca había salido a la luz, y solo teníamos paneles publicados por Kirsley. Y una foto del VHS que Kirsley publicó. En enero de 2022, Kirsley estuvo involucrado en un accidente automovilístico que puso en peligro su vida y luego, decidió que quería mostrar su trabajo mientras aún tuviera tiempo. El 27 de septiembre de 2022, Kirsley publicó otra foto del VHS en Twitter, esta vez pidiendo ayuda para transferir el piloto a un formato digital. El 11 de octubre de 2022, después de algunos intentos de transferir él mismo el piloto, Kirsley acudió a una empresa de transferencia a formato digital para hacerlo. Y lo publicó en su canal de YouTube ese mismo día, pero luego lo eliminó. Desde entonces, la animación se ha subido a otros sitios, y a Archiveo RG. Clash Kiksupo realizó en 2003, un piloto llamado Saiko Ferret que fue presentado a Nickelodeon. El piloto tiene lugar en un barrio llamado Independence Medus que prohíbe los animales. Dos hermanas gemelas tienen un hurón como mascota llamado Saiko, y deben mantenerlo en secreto, pero es difícil mantener a Saiko en secreto cuando siempre se escapa a alguna parte. Nickelodeon rechazó la propuesta. The Act Time Stories, una propuesta sombría para Minty Bee que fue rechazado. En los 8 minutos que dura el piloto seguimos a Ébola, una joven con trastornos mentales, quien solía estar en un manicomio. Tras mantener una conversación con su propio reflejo, descubre que los vecinos del otro lado de la calle están maltratando a su pequeña hija. Sus padres no le creen, y la envían a conocer a los vecinos. Es entonces cuando las cosas toman un giro espeluznante. My Freaki Family, salió en el año 2001 en el segundo Big Big de Cartoon Network, pero no fue elegido para convertirse en serie. Es el primer día de clases de Nadine, un importante acontecimiento histórico considerado por su madre y familia como uno de los muchos días decisivos que deben documentarse con una fotografía. Por lo que harán lo imposible para tomarle una foto. Creado por Mr. Warbutton, quien creó también a los chicos del barrio, realizó un piloto llamado Kenly and the Chimp, dice Asido Esit, el cual Cartoon Network rechazó. Sin embargo, años más tarde, el piloto apareció como un segmento del primer episodio de los chicos del barrio. En este corto, un joven llamado Kenly y su simio mascota Chimpie son llamados por el profesor triple extra grande. El profesor le da la tarea a Chimpie para que organice el laboratorio en donde está almacenado todo tipo de enfermedades peligrosas. El profesor cree que Chimpie es el hermano de Kenly y que es alguien confiable. Si bien nunca se realizó una serie de este piloto, el profesor triple extra grande se convertiría en un personaje recurrente en los chicos del barrio. Eswaro Bobine Bliss fue otro de los pilotos que salió en el segundo Big Pick de Cartoon Network, creado por Mike Miloy y Atul Ennerrao. El piloto fue la primera serie protagonizada por inmigrantes indios en Estados Unidos. Eswaro Bob es un niño de 10 años, inteligente, y de buen corazón. El vecino de al lado, Steve, gana una vaca viva en un juego de póker y Eswaro Bob rescata al animal para que no se convierta en alimento. Battle Toads Pilot es un piloto de una serie animada basada en el juego Battle Toads, producido por Dec en 1992 y escrito por Dave Wise, no el mismo Dave Wise que compuso la banda sonora de los juegos. Las calificaciones del piloto no tuvieron éxito y, como resultado nunca se realizó una serie, fue cancelado inmediatamente después de su emisión. La trama sigue a la princesa Angélica, perseguida por la reina oscura por la posesión de su amuleto mágico. Afortunadamente, el amigo de Angélica, el profesor David, tiene una poción especial que puede convertir a personas de confianza en grandes protectores, conocidos como Battle Toads. Estos Battle Toads alguna vez fueron los guardianes de los antepasados de Angélica. En su búsqueda de individuos que puedan transformarse en los Toads, viajan al planeta Tierra. En la Tierra, los dos personajes llegan a Oxnard, California, donde conocen a George, Morgan y Dave. A pesar de la falta de ánimo, estos tres se convierten en los nuevos Battle Toads y se enfrentan a los ecuaces de la reina oscura. What's wrong with a Root? Fue un piloto realizado por William Race, quien fue escritor de Chouder. Se presentó a Cartoon Network en 2007, se desconoce por qué la cadena terminó rechazando el piloto. El piloto se subió a la página de William Race en 2007, después de que fue rechazado. Pero la página web dejó de funcionar y el piloto ya no estuvo disponible para verlo y no volvió a aparecer hasta el 19 de junio de 2022, cuando el usuario de RetroVaults TV Archive lo subiría a su canal, y en la descripción puso de que fue encontrado por el usuario Sile que lo encontró en un chat IRC, mientras buscaba TV Rips para un servidor de archivo. El piloto sigue a Ruth una cabra que es vista como alguien que perturba la paz por sus travesuras, por las otras cabras, ella intenta volar después de ver a su amiga, un pájaro llamado Cheryl, ella se meterá en varios problemas por intentar volar. Jorge R. Gutiérrez, en 2010 presentó otro piloto a Disney, después que Disney viera el éxito que había sido el tigre de Nick, ya que recordemos que Disney le había rechazado la idea de Pepe De Bull en 2002. El piloto que presentó esta vez Jorge R. Gutiérrez, se llamaba Carmen Gótespel, la trama de la serie se centraría en Carmen, una joven rebelde que ha sido expulsada de todas las escuelas en las que ha estado. Su destino cambia cuando conoce al varón, dueño de una academia privada que decide inscribirla. Ahora, Carmen deberá hacer lo que sea necesario para evitar ser expulsada nuevamente. Gutiérrez explicó que la propuesta fue bien recibida, pero no fue elegido porque no querían que Carmen fuera hispana, y en su lugar querían que fuera una chica buena que siga las reglas, a lo cual Gutiérrez rechazó. En 2001, Mirage Studios presentó a Warner Bros. una prueba para una nueva serie animada de las Tortugas Ninja. Destinado a transmitirse en Warner Bros. Kips, o Cartoon Network. A pesar de la propuesta, Warner optó por rechazar el proyecto, y terminaron realizando la serie animada de las Tortugas Ninja del 2003. Flopidox, es un especial de televisión animado de una hora de duración, que se emitió el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, de 1986. Está basada en las líneas de juguetes del mismo nombre. Inicialmente fue concebido como un piloto para la tercera serie animada de Walt Disney y Televisión, el proyecto fue finalmente cancelado debido a los bajos índices de audiencia del especial. La trama presenta a cinco criaturas parlantes parecido a perros de colores pastel, conocidos como Floppy, que atraviesan varias dimensiones buscando su camino a casa, pero terminan viajando a la tierra, llegando a las vidas de Jamie y su vecina adolescente Claire. Pero los Floppy están siendo buscados por el coleccionista de animales exóticos Wackstaff. La animación fue realizada por TMS Entertainment, la misma compañía que previamente que había sido contratada por Disney para otra serie animada, Adventures of the Gummy Bears. Tamagotchi Video Adventures, es un VHS lanzado en Estados Unidos el 24 de noviembre de 1998. Es una producción de 7 TH Level presentada por Bandai Entertainment, Incorporated, y tiene una duración de 45 minutos. Tamagotchi Video Adventures supuestamente era un piloto para una caricatura de Tamagotchi que no pudo entrar en producción completa, siendo este piloto el único episodio que recibió luz verde, ya que al principio se muestra un logo que pareciera ser el nombre que tendría la serie, Tamagotchi Torns. Incluso el piloto tiene una tarjeta de título. El estudio 7 TH Level, cerró poco después que hicieran el VHS. Cosmocchi, que dirige el Museo Tamagotchi, observa que si bien el museo tiene muchos objetos que representan cada planeta, aún no ha recibido un objeto que represente el planeta Tierra. Decide enviar un grupo de varios Tamagotchis a la Tierra para encontrar una nueva incorporación a la colección del museo. Después del corto animado, hay un video musical dedicado a muchos personajes Tamagotchi que aparecieron en la historia, ambientado principalmente en imágenes del corto, mezclado con imágenes nuevas producidas exclusivamente para el video musical. Dan and Handy Warhol presenta un especial al final del VHS que muestra al espectador cómo dibujar los Tamagotchi. Berg Important House, es un piloto animado por John Envasquez y Jenny Goldberg en 2016 para Disney XD. Disney XD finalmente no eligió el piloto y desde entonces sólo han aparecido unos pocos clips. John Envasquez y Jenny Goldberg comenzaron a desarrollar la propuesta de Berg Important House para Disney XD. El piloto estuvo en desarrollo durante cuatro años y fue rechazado en 2016. John En declaró en una publicación de blog ahora eliminada. Berg Important House no encajaba con la dirección actual de Disney XD. Si bien Disney nunca lo lanzó oficialmente antes de ser rechazado, el estudio de animación Timow se presentó algunos clips en un carrete de desmostración en 2016. Después del rechazo, John Envasquez publicó varios clips breves en su cuenta de Vine y luego los volvió a subir a YouTube. En 2018 mostraría en Twitter un animatic con una secuencia de montaje. El 14 de junio de 2019, John Envasquez publicó otro clip completamente animado en su Twitter. La serie seguiría Frolie, de 11 años, que de repente se encuentra en el papel de cuidadora del universo junto con un gato. Proyecto Gilroy fue un proyecto que los guionistas de televisión y artistas de cuentos Shannon Tingle, Shane Prigmore y Andy Schuller presentaron a Cartoon Network a mediados de la década de 2000. El piloto que realizaron para este proyecto tardó tres años y medios en completarse. El nombre Proyecto Gilroy sería registrado como marca registrada por Cartoon Network el 17 de julio de 2006, según Shane Prigmore. No se sabe mucho sobre este piloto más allá de varias publicaciones de blog de los creadores Shannon Tingle y Shane Prigmore a lo largo de 2006 y 2007. Estas publicaciones de blog a menudo incluían fotografías, información y actualizaciones sobre el desarrollo continuo del proyecto y su eventual finalización. El 23 de agosto de 2007 se anunció que el piloto estaba completo en ambos blogs con los correspondientes carteles que indicaban que el piloto terminado se mostraría el 24 de agosto a las 2.30 pm en la sala de conferencias principal de Cartoon Network Studios. El piloto completo de 22 minutos se presentó en dos mitades. La primera mitad se presentó como un animatic, mientras que la segunda mitad se presentó a todo color por razones de presupuesto. A pesar de que se completó y presentó un piloto completo, Cartoon Network no dio luz verde al piloto del proyecto Gilroy y la producción de una serie completa no comenzó. Y desde entonces no se sabe más sobre el piloto, nunca se lanzó, no se ha vuelto a mencionar, desde su primera y única exhibición, y permanece inaccesible y perdido para el público en general. Lo único que queda son los artes conceptuales y imágenes color en los blogs que se mencionó anteriormente. En las varias imágenes y artes conceptuales que hay, se muestra un ajo que probablemente habría servido como un antagonista. No se sabe mucho sobre la premisa exacta y los detalles de la trama de Proyecto Gilroy y el piloto correspondiente. En las imágenes disponibles se muestran varios personajes, como un niño con cola de mapache llamado Ricky, un águila llamada Rossie y dos espías llamados Phelps y Perkins. El arte conceptual y las fotografías muestran regularmente un terreno de cultivo en el que vive Ricky, probablemente en la ciudad de Gilroy, California, una escuela primaria local, así como una tienda de campaña. Las imágenes también presentan elementos sobrenaturales y científicos con varios monstruos extraterrestres. El más común es la criatura parecida al ajo antes mencionada, tubos de ensayo y un ovni presentes. Y bueno, así es como llegamos al final de este iceberg. Muchas gracias por haber visto el video, puedes darle like y suscribirte para ver más videos así. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!